A ver, ¿quién es el hijo de pute que se ha atrevido a decir que el Tito Pico está calvo? Parece que me estoy poniendo una rata encima de la cabeza. Me cago en la puta, ¿eh? Hostia, ¿eh? Haciéndote dudar tu heterosexualidad con esto, ¿eh, tiki? No, 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 fíjate, si te hago así un movimiento de estos al viento. Os estaréis preguntando, Tito Pico, ¿de dónde ha salido esta mata de pelo que parece una rata? Tú le pones una cuerda, la vas tirando así por la calle y parece que te persigue una rata. Esto ha surgido de la brillante idea de un piquín muy pequeño, renacuajo, que vive en la urbanización que viven mis padres. Y este piquín, pues ve los vídeos. Inocente de él ve que muchas veces vosotros, hijos de pute, me llamáis calvo, por alguna extraña razón que desconozco. Y el chaval, como es un renacuajo con un corazón que no le cabe en el pecho, pues todo preocupado de que me llaméis calvo, se presentó con esto para buscar la solución de mi problema. O sea, no es broma, el renacuajo se presentó en la piscina y me dio este regalo y me dijo, toma, para que no te llamen calvo. Creo, piquinis, que os voy a dedicar las intros de los vídeos a contar anécdotas que me pasan con vosotros, porque sois como una fuente inagotable de anécdotas. Si no me contáis o me preguntáis o me decís cosas perturbadoras por mensajes privados a altas horas de la noche incluso, me traen regalos como esto, otras me regalaron un champú anticaída. En general me generáis un montón de anécdotas que me pueden ayudar a que los vídeos superen fácilmente los 10 minutos y así el tito pico se puede comprar un helado. Maldita rata esta. Por cierto, el renacuajo se llama Darío y te mando un saludo, pequeño renacuajo, muchas gracias. Bueno chicos, pues debe ser que yo no me puedo ir de vacaciones, porque me voy de vacaciones y la comunidad fitness se va casi a la puta. Luego dicen que no aporto nada a esta comunidad, soy un puto muro de contención. Me voy yo y se tambalea. Soy como los diques esos que ponen para que rompan las olas, aquí. Mi pecho, mi pecho es un puto dique. La cosa es que yo estaba de vacaciones y se pusieron a pelear entre Vadim, entre Titán, que si chuzado, que si el otro me tiene envidia. La magia, el especial, vosotros habéis jugado al Tekken o al Street Fighter, hay magias y especial y mierdas de esas. Pues el especial de Titán o el único argumento para contrarrestar los ataques es el especial de la envidia. Todo lo que le ocurre negativo en la vida de Titán es envidia. Es su ayuken, el ayuken de la envidia. Sabe decir otra cosa. Y yo la verdad que de vacaciones ahí en la playa, pues no me iba a poner a grabar y digo, bueno, pues cuando llegue aquí a la oficina de youtuber me pongo a hablar que habrá pasado ya dos semanas, que ya la gente ya se habrá enterado de todo, ya no generará interés. Muchos de vosotros os gusta como cuento yo las cosas y aquí estoy para hacer un resumen total de lo que ha ocurrido. Vadín Cabalera. Y sí, voy a sufrir horrores para no hacer el puto chiste de Vadín Cagalera. Sí, tengo 34 años y sufro horrores para no hacer el subnormal. Me caí de pequeño con los patines. Por lo cual igual me refiero a él como Vaz Academy, porque se llama así el canal, pero lo lleva Vadín Cabalera. Vaz Academy es un canal que lo ha petado recientemente. Tiene como dos millones de seguidores. Principalmente lo lleva Vadín, que es youtuber, que es youtuber porque le veo en YouTube, pero que si tú me dices que trafica con Kalashnikov, pues me lo creo. De hecho, me cuadra más que sea traficante de Kalashnikov que youtuber. Vadín, por favor, no te enfades. Pues, hola, seguramente sea el primer vídeo que veas mío, si lo estás viendo. No te enfades, porque seguramente me mates en 10 segundos. Sí, porque Vadín es un tío duro, es un tío de aspecto duro, es un tío que se le ve con un poco de incapacidad para sonreír. Es como que los músculos encargados de la sonrisa, o de cierto tipo de gestos faciales, pues los tiene como desconectados. De hecho, imagina tú que estás en un bar y te enfrentas al típico macarrilla de turno que te dice, vamos a la calle, ¿no? Que se empieza a discutir con él, la cosa ha ido subiendo y el tío ya te dice, vamos a la calle. El vamos a la calle siempre da un poquito de miedo, aunque tú seas seguro de ti mismo y digas, mira, te voy a meter aquí dos combinaciones que te voy a dejar seco, pues bueno, el vamos a la calle siempre como que impone. Pero claro, luego te viene Vadín, que no te dice, vamos a la calle, que de por sí el vamos a la calle ya es chungo. Es que este te dice, vamos a la calle. Mira, Vadín, a mí me dices, vamos a la calle, y yo te digo, ya está, ya está, ya has ganado. Me tiro al suelo y me pego un cabezazo contra el suelo. De hecho, Vadín, tú le dices a la novia, estás así un poco tontorrón, ¿no? Te viene un poco la texto ahí abajo, concentrada, y tú le dices a la novia, Vadín, vamos a la cama. Y es que la mujer se queda inseminada en ese puto momento. Y en nueve meses, Vadín, vas a ser padre. Bueno, chicos, voy a parar ya con los chistes, con el buamos, porque me puedo tirar, si no, hasta mañana. Así que, buamos a seguir con el vídeo. ¿Qué os te os ha pasado? Venga, hostia ya, Tito Pico, cuéntanos. Titán estaba en su casa tranquilamente contando billetes, con los fajos de billetes, Titán, billetes de 500. Titán no conoce los billetes de 5, ni los de 10, ni los de 20. Los de 50 es como calderilla. Él es de 50, de 100 y de 500. Estaba Titán contando billetes sin meterse con nadie. Y de repente, el Vadín subió una historia a Instagram donde le llamaba chuzado. Chuzado igual a dopado. Vadín, chuzado me gusta, pero el típico dopado. Escucha, Vadín, suena mucho más gracioso. Dopado. Chuzado. Dopado. La combinación del do y el pa, dopado. Mucho más gracioso, Vadín. Resulta que Vadín encontró un vídeo de la transformación de Titán y en cierto minuto le saltó como las alarmas y señaló que a partir de ese minuto, pues ya empezaba a ser lo que viene a ser un dopado. Tan se enfada muchísimo porque asegura que en ese momento, en ese punto en concreto, era natural, que le llevaba el Batman Science y que era natural. Y se indignó muchísimo. Yo en lo personal opino de que el señor de Titán en algún momento de su trayectoria le ha dado a la mandanga. Tengo la esperanza o tengo la buena espina de que ha sido un periodo de tiempo muy corto. Que la mayoría del tiempo ha ido al natural. Pero en esa etapa donde decía que iba a ir a por la tarjeta de pro, le empezó a asesorar un experto en química. Y la espalda se le empezó a llenar de acné. Pero no el acné que te puede salir a ti o a mí, sino cada maldito grano de esos tenía un código postal. En esa etapa, de Titán tenía las mismas posibilidades de ser natural que tú de encontrar un pelo en esta calva. Parecido. Entonces me pregunto yo, señor de Titán, indiferentemente de que no acertara en el minuto o en el punto en el que tú dejaste de ser natural, si en algún momento has dejado de ser natural y te llaman chuzado, ¿qué más da que no acertó en el minuto exacto si en algún momento has sido un chuzado y te han llamado chuzado porque fuiste un chuzado como tal? ¿Qué más da? ¿Por qué te indignas tanto? ¿Cuál es el problema? Yo es que en lo personal creo que las personas hacen un cacao mental con la química de la hostia. Supongamos que en el peor de los casos una persona no se dopa y otra persona opina que sí se dopa. ¿Tan grave es? ¿Tanto problema hay? Quiero decir, ni siquiera te están acusando de un delito. Y claro, siempre que pasa esto, pues empiezan a sacar el típico injurias y calumnias y demás lindezas varias. Yo en lo personal no lo veo tan grave, pero tengo que respetar a las personas y si les parece tan grave poner el grito en el cielo, pues no sé, vamos a darle una palmanita en la espalda para que se tranquilicen. Después de Titan salió con la vieja confiable el especial La Magia, lo que nunca falla y dijo que la había llamado chuzado porque le tenía envidia. En este caso no puede ser envidia por el físico porque el señor Badín tiene un físico de la hostia para arriba. Pero bueno, si no te envidian por físico, pues el señor Titan, la vieja confiable, la modifica un poco y me envidias por visitas. Porque ahora el canal de Titan ha resurgido de las cenizas y lo está petando y obviamente pues le va muy bien y es algo objetivo y sí, es cierto, lo estás petando. Pero coño, en serio, por envidia. Si no llega a ser por las visitas, pues el señor de Titan diría que le tiene envidia, pues yo qué sé, por ejemplo, por su área geográfica. Porque en Murcia hace muy buen clima y Badín envidia el clima. De Titan comete una infracción de tráfico, le para la Guardia Civil, le va a multar y el Guardia Civil le multa por envidia, no por cometer una infracción de tráfico. Es que es fantástico. Nada, estoy de acuerdo con el señor de Titan, no creo que Badín tenga motivos para tenerle envidia y vamos a dejar de decir que toda crítica u opinión está sustentada o enraizada por una envidia dentro del ser de las personas. Este discursito de la envidia me recuerda a mi época 20. ¿Os acordáis del 20? Yo me acuerdo que tenía un par de amigas que eran así como un poco chonis, ¿no? Un poco macarrillas. Y me acuerdo que estas amigas mías chonis subían fotos que ponía... ¿Cómo era? Antes de criticarme, intenta superarme. Y luego la cabrona, machoni e inculta y no nace. Pero superarte en qué cabrona. En tu nivel de choni. Por lo cual, el señor Badín, traficante de Kalashnikov y general de los ejércitos del Este, no creo de verdad que tenga motivos para tenerle envidia. Pero yo en esta guerra, chicos, no me voy a decantar por un lado u otro. Yo me voy a poner en el puto centro y voy a repartir estopa para un lado y para otro. Así que, Badín, no te preocupes, que ahora te toca a ti también. Badín ha opinado y de Titan se ha ofendido y en lo personal me parece estupendo que Badín se haya mojado. En general me gusta que la gente se moje, que se genere un poco de espectáculo, que se olvide un poquito la gente de los formalismos, de lo políticamente correcto y que no olvidemos que al final esto es un poco espectáculo, cada persona tiene su vida privada y lo que viene a ser contenido de YouTube tampoco pasa nada siempre que no seamos demasiado invasivos en la vida privada y no pasa nada por lanzar un poco de beef. Es mi opinión, es como lo gestiono y en lo personal lo veo así. Lo que no me gusta, señor Badín, y no estoy de acuerdo contigo es que, muy bien, tú ahora quieres lanzar beef, lo cual me parece estupendo, pero si nos remontamos a hace unos meses montaste un drama, perdaste un mar, cabrón, por una tontería. Tengo en situación, chicos, hace unos meses un canal de calistenia que se llama Geray, creo, un tío que tú le ves y parece el típico tío super sanote, creo que es canario, parece más majo que las pesetas. Sin mala intención, el señor Geray retó a Badín en un reto de calistenia, sin mala intención, pero con intención de ganar visibilidad, tampoco es tonto el señor Geray, sin intención de ofender ninguna, ni en mil años. La cosa es que el señor Geray lanzó el reto y cuando tú recibes un reto pues puedes hacerlo o no hacerlo y elijas cual elijas de las dos opciones pues no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasó? Badín se pegó una rayada, pero una rayada, pero que no fue ni medio normal, chicos. Badín súper ofendido, que si me tenías que haber avisado antes de lanzar el reto, porque esto lastima mi honor de guerrero educado, supongo que Badín no lo quería hacer, lo cual no ocurre nada y es muy respetable, nadie va a dudar de él porque tiene unas condiciones muy buenas, pero yo creo que en su cabeza se empezó a rayar y a pensar que la gente le iba a llamar cagón por no hacer el reto, lo cual es muy infantil. Rayarte por esto es muy infantil, señor Badín. ¿Qué pasa? Que esto lastimaba tu honor de adolescente de 15 años. No aguantabas que la gente te llamase cagón. Venga, no me jodas, tío. Entonces, viendo la piel fina que se gasta el señor Badín, pues obviamente ahora me parece un poco mal que se meta a lanzar beef a otros viéndolo lo señalado anteriormente. La cosa es clara, si vacilamos, vacilamos todos. Esto de yo vacilo, pero cuando me vacilan me ofendo, no, eh. Badín, ¿quieres lanzar beef de vez en cuando? Perfecto, me encanta. Estás dentro del juego, ya sabes lo que esto implica. Cuando te toque recibir, no montes dramas de que han lastimado mi honor de samurái educado. Ya estás dentro del juego. Obviamente esta es la parte que me parece mal por el lado de Badín, pero bueno, si a partir de ahora Badín lanza beef y tolera que le lancen beef, Badín, ya no tengo nada más que decir. Vamos. Bueno, volvemos otra vez de nuevo a la peleilla entre el señor Badín y The Titan. Badín, después de estos acontecimientos que ya he contado, empezó a desvariar un poco. El diferencial se le saltó. Básicamente empezó a invitar a The Titan y a otro youtuber a que el señor Badín les pagaba unas analíticas. Lo cual era muy viable, muy lógico y muy cabal. No te sé la ironía. Sí, porque hacerse esas analíticas implicaba que el señor The Titan cogiese un avión y se presentase en Colombia para hacerse una analítica. Desde España hasta Colombia. Muy viable. Es una cosa de cinco minutos. Pues eso, empezó a desvariar y a decir que os pago analíticas, venid aquí, chuzados de mierda. Después de estos acontecimientos, pues Badín empezó a dejar entrever que básicamente va a ser el general del este y va a montar una cruzada contra todos los chuzados en YouTube. Bueno chicos, pues este es el resumen final de esta polémica, de esta peleía entre estos dos youtubers que son bastante grandes. Si ya la conocías, pues bueno, espero que te haya gustado como te lo he narrado yo. Si no lo conocías y estabas esperando a que tu calvo de confianza te lo contase, pues muy bien, ya lo has escuchado. En general chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya estoy otra vez en la oficina de YouTube y me voy a poner ahora aquí en modo producción de vídeos y como siempre os digo chicos, muchas gracias por el apoyo, un abrazo, un saludo y hasta luego.